¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbilla y Cia. Bueno, pues vamos a continuar ya con el sprint final de Pokémon X. Bueno, digo sprint final, pero seguramente falte aún un poquito bastante. Bueno, pues estamos aquí en el laboratorio de Lyson. Voy a hacer un cambio de orden de Pokémon. Voy a poner primero a Lucario. Porque supongo que mayormente los Pokémon que me encontraré por aquí van a ser de tipo siniestro. Bueno, pues aquí estamos. Como decían, en el laboratorio de Lyson, justo debajo del café Lyson. Y vamos a ver qué nos depara este lugar. De momento empezamos ya con nuestro primer combate contra un miembro de Team Flaren. Y bueno, pues con este mal lo llevo porque es de veneno, así que Lucario no me va a hacer mucho efecto. Y voy a sacar a Delphox. Que con su ataque psíquico, pues sí que me va a hacer eficaz. Y bueno, retomo lo que estaba diciendo. Laboratorio de Lyson, debajo del café Lyson. Y tenemos que encontrar la llave que abre la puerta del ascensor para poder seguir avanzando en este especie de laberinto raro. O más bien, para ir en busca de Lyson. Bueno, pues primer combate superado con éxito. Ya sabemos que psíquico supera veneno. Y bueno, mientras tanto, pues Lucario me va subiendo un poquito de level. Porque va un poco justito para estos enfrentamientos de por aquí. Aunque bueno, con su piedra la lucarita, pues no sé, es un poco más eficaz a la hora de hacer los ataques y demás. Y sí que le voy a cambiar una habilidad por esfera aural, porque me gusta. Ahí está. Creo que puede estar bien. Y bueno, dicho y hecho. Habilidad cambiada. Combate superado. Primer miembro de Team Flare. Pues, derrotado. Y continuamos nuestro avance por este laboratorio. Que parece también ser tipo... Tipo... ¿Cómo se llama? Tipo laberinto. Vale, porque si no me equivoco, la impresión que me da es que... Ahí está. Que las flechas nos van a mandar para la dirección a la que indican. Pues venga, usaremos el teletransportador. Y hombre, esta es una de las científicas o estas de alto mando. A ver... Bueno, iba a decir, a ver si con un poco de suerte ella nos va a dar la llave del ascensor. Pero creo que es demasiado pronto para que nos dé la llave del ascensor. Vamos a tener que luchar un poquillo más para poder conseguirla. Y a ver qué me sale. Me saca a Maitena. Maitena de tipo siniestro. Bueno, vamos a ver... Lucario sí que va a hacer un buen trabajo contra Maitena. Ay, y a todo esto me están picando un poco los ojos. Ay, como me resfríe. Qué mal lo voy a tener entre los ojos y la voz para poder grabar. Ay, que me ha venido un cambio brusco de tiempo, de temperatura y nada, pues ya se sabe. Bueno, y después de esta conversación de ascensor ya pasamos a la actuación de Lucario. Ahí se nota ahí el level inferior que le cuesta un poquito, aunque es súper eficaz. Le cuesta, le cuesta. Pero bueno, yo confío que con los combates que vaya teniendo por el camino, pues Lucario me suba de level. Vaya subiendo y se ponga un poquito más a la par de sus compañeros de equipo. Aunque va a ser difícil atrapar a Delfox y a Gogoat, eh. Que ya van ahí por el... van camino del 65. Bueno, más Delfox que Gogoat, eh. Porque Delfox lo he utilizado bastante más. Y Drogidigun, no sé quién... no sé qué tipo de Pokémon es. Uh, pues así de bote pronto parece tipo dragón. Y... Si es tipo dragón... No sé cuáles son sus debilidades. Así que bueno, me quedo con Lucario. ¿Qué algo haremos? Al menos creo que le he bajado ya a la mitad. Más o menos. A ver, venga Lucario. Dame un crítico, dame un buen golpe. Ahí está, perfecto. El dragoncito de la cabeza colorada... También está fuera de combate. Bueno, yo llevo a mi equipo. Lo único que he hecho ha sido salir... Eh, pasar por el... Por el... ya lo diré. Ahí. Bueno, pasar por el centro Pokémon. Que no me salía el nombre. Para curar a los Pokémon y volver otra vez a entrar al laboratorio antes de empezar estas andanzas con los miembros del Team Flare. Y ahora lo que voy a hacer va a ser curar un poco a Lucario. Que ha recibido algún golpe que otro. Vale, ahí está. Y bueno, menos mal que... Muy, muy aprovisionada. No voy de pociones y demás. Pero... Voy tirando. No creo que me cause mucho más problema. Bueno, pues he vuelto al principio. Vaya por Dios. Tengo que volver a... Deshacer... Bueno, a rehacer el camino. Hasta la parte de arriba. Aquí. Y tomar el de color verde. Y girando voy. Girando vengo. Que mareo. Uy. Vale, y ahora... Por aquí. Y ahora... Pues por la flecha de aquí abajo. No. Pues nada. No me sirve que he vuelto a donde estaba. A ver. Por aquí. Uy. Podría haberlo evitado. Podría haber pasado de largo. Sin que me hubiera visto. Pero bueno. Es... Walot. Otra vez. Besucón. En mi Pokédex se llama Besucón. Pero... Vuelto a empezar a cambiar otra vez. Porque Lucario no es efectivo. Vuelvo a cambiar a Delfox. Que con su ataque psíquico. Pues sí que... Me va a ser más útil. Bueno. Está visto que lo que predomina para los malos. Malosos. Son los Pokémon tipo veneno. Y tipo... Siniestro. Pues venga Delfox. Lánzale un ataque psíquico. Y nos lo quitamos del medio. En un plis plas. Además. Tiene unos bigotitos ahí. Que parecen dos espaguetis mustios. Colgando. El eswalot este. Entre los morritos. Así me debe suquear. Y los dos espaguetis colgando. Que tiene. Ahí debajo de los morros. Ay. Menudas pintas. Y digo yo. En qué se basarán. Para crear a los Pokémon. Y sobre todo. En qué se basarán. Para crear las evoluciones. Porque de pequeño. Son todos súper monos. Pero. De mayores. O sea de mayores. Cuando evolucionan. Hay algunos. Que desmejoran mucho. Por el camino. Bueno. Fennekin. De pequeño. Era un zorrito súper. Ay. Un peruchito. Y bueno. Sí que decir. Que. Que como Delfox. Pues no me desagrada. Y Lucario. Lucario me encanta. En su forma. En su forma. Crecida. ¿No? En su forma evolucionada. Y ya. Con la mega evolución esta. Me encanta también. Lleva. Así. En plan. Casaca. Con el cuello alto. Esas. Rastas. Que le salen de la. Del antifaz. Ese que lleva en la cabeza. Me gusta. Me gusta. Es una mega evolución. Que me gusta mucho. Aparte. Que es un Pokémon. Que me gusta mucho. También. Tampoco. Podría hablaros. De las demás evoluciones. Porque esta es la única. Que he visto. Tengo la Charizardita. Pero. Todavía. No tengo. A Charmander. Evolucionado. A Charizard. Como para poder utilizarla. Y bueno. También tengo por ahí. Alguna. Otra. Ita. O sea. Otra piedra de estas. ¿No? Llamemos las Itas. Para. Para ir diciendo todos los nombres. Pero no tengo los Pokémon. Que se necesitan aún. Para poder utilizarlas. Hay una de estas Itas. ¿Vale? Que aparece en la. En la cueva esta de la ruta 8. Que ahora no me sale el nombre de la cueva. Bueno. Esta. Donde conseguimos los fósiles. ¿No? El fósil aleta. O el fósil. El fósil ala. Y todos estos. Pues. Digo mandíbula. Pues ahí. Entre las 8 y las 9 de la noche. Aparece un. Un objeto. Que es una piedra de estas. Una Ita. Aparece por. Por la. Por la primera cueva. O sea que parece un laberinto. Así extraño. Bueno. Yo lo comento. Por si. Alguien no lo sabe. Pues ahí se puede encontrar. Eso. Una. Una piedra Ita. Y también. Creo. Que. En la parte donde. De dentro. Donde se pueden ir rompiendo. Las rocas. Que a mi por ejemplo. Me salió el. El ámbar viejo. Eh. Pueden salir. Varios tipos de fósiles. Unos comunes. Para las dos versiones. Y otros que solo son aptos. Solo aparecen en la versión X. Y otros que solo aparecen en la versión Y. Pero. Yo he pasado por ahí varias veces. Y creo que son bastante difíciles. De conseguir. Bueno. Pues a este. Si que no ha habido forma de esquivarlo. Volvemos al momento actual. Ya me dejo. Del. De eso. De las andanzas. Del pasado. Pero bueno. Eso. Yo dejo esos comentarios. Por si. Alguien tiene interés. Y no lo sabía. Pues. Es que. La cueva esta. Pues. Tiene. Más cosas aún por hacer. Bueno. Yo voy utilizando la mega evolución de Lucario. Porque. Como. El level que aún tiene Lucario. Pues. Es más bajo. Que el de mis rivales. Pues al menos con esta. Mega evolución. Igualo un poco más las fuerzas. Pero bueno. No se me va a olvidar ya. Que los Pokémon de tipo siniestro. Son débiles a los Pokémon tipo lucha. Lucha y bicho. Y hada. Lo que pasa es que hada tampoco tengo ninguno. O sea. No tengo ningún Pokémon tipo bicho. Ni ningún Pokémon tipo hada. Que me haya convencido para. Para irlos evolucionando. Pero bueno. A falta de eso. Pues tengo a Lucario. Que es de tipo lucha. Y en estos momentos. Pues ya tengo. Así subidos. Un Pokémon tipo. Tipo fuego psíquico. Vale. Que es del Fox. Tengo un Pokémon tipo lucha a cero. Que es Lucario. Lo que pasa es que todavía no tengo ningún ataque. De 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 acero. Vale. Todos son de tipo lucha. Y que más. Tengo. Super eficaz. O sea. No me preocupo ya por los combates. Porque ya. Esto ya me lo sé. Cuando no me lo sepa. Entonces ya me preocuparé. Pero de momento. Puedo ir charlando de otras cosas. Bueno. Pues eso. Del Fox. Que es fuego y psíquico. A Lucario. Que es. Lucha a cero. A Sableye. Que es. Tipo fantasma. Fantasma. Y siniestro. Si no recuerdo mal. ¿A quién más? A Gogóat. Que es de tipo planta. Pero tiene un ataque de tipo tierra. Este. Me sirve también Lucario. ¿A quién más tengo? Bueno. Ahora que es al este. A Lapras. Que es. De tipo agua. Y también tiene un ataque de tipo hielo. ¿Y quién me falta? ¿Quién me falta? ¿En mi equipo? Me falta uno. Y ahora no caigo. ¿Quién es? Pues no caigo. Ahora mismo. Igual es. El sexto Pokémon que tengo. Ay. Qué cabeza. Delfogs. Gogóat. Lucario. Sableye. Lapras. Ajá. Eh... Eh... Blebleble. El de este. Axiu. Axiu evolucionado. Que es tipo dragón. Bueno. Creo que ya voy bastante cubierta. ¿No? Un poquito de... Un poquito de todo. Voy más o menos preparada para... Para... Para el final del juego. Bueno. Pues saco otra vez a Delfogs. Porque Toxicroak. Es de veneno. Pues nada. Ataque psíquico. Y bueno. Pues... Lo dicho. Mi equipo. Pues básicamente son estos seis. Creo que ya me he decidido por ellos. Que no voy a hacer... En principio ningún cambio. A no ser que me encuentre por el camino. Algún Pokémon que me guste mucho. Pero bueno. Creo que con este equipo. Tengo un poquito cubierto. Todos los campos. ¿Vale? Con Pokémon así. De... Algunos de todos. Dos clases. O con dos tipos de ataque. Y bueno. Yo ya voy pensando ya. De cara al final del juego. Porque bueno. Me queda una medalla. Me queda... Pues... Este... Rollo del Team Flare. Que no sé muy bien. Como acabará. Y... Y... Que me queda lo del... Lo de la liga Pokémon. Esta de... De la ruta 22. ¿No? Madre mía. ¿Qué mareo pillo yo con las flechitas estas? A la otra vez. A la otra vez. Por aquí. Y por acá. A ver si. Uy. Me mandan para abajo. Otra vez para aquí. Una vez para allá. Ala. Venga. Uy. Que mareo. Esto sí que ha sido... Unos rebotes de tipo pinball que no veas. Bueno. A esta sí que... Ahí está. Sí que la puedo esquivar. Pues ya que la puedo esquivar. Pues aprovecho. Bueno. Dos... Dos más. Del Team Flare. Pero estos ya también son miembros... De un rango más elevado. A ver si me dan esta... Una de estas. La llave del ascensor. Vamos a ver. Además esta ya nos habíamos enfrentado a ellas anteriormente. En alguna gruta o en algún sitio de estos. Este es eléctrico y creo que algo más. Pero el algo más no recuerdo qué es. Y... Vale. Contra eléctrico no sé. No sé qué Pokémon son eficaces. No me viene ninguna a la cabeza. Creo que eran tipo tierra o tipo roca o algo por el estilo. No lo sé. Pero sí que sé que los de tipo dragón resisten bien. En el ataque eléctrico. Así que por eso saco a... A Xorus. Que es mi Axiou. Pobrecito Axiou. Pero qué te han hecho. Qué te han hecho convirtiéndote en esta monstruosidad. En fin. Ay qué pena. Con lo mono que era. Ahí está resistiendo estos ataques eléctricos. Y bueno, pues... No es muy eficaz. Pero sí que le hace bastante daño. Aquí resistiremos otro ataque eléctrico. Muy bien. Y le haremos otro ataque más. Vale. De Axorus tengo que cambiar un ataque que me han recomendado. Que a mí me gusta. En el pulso dragón. A mí me gusta mucho la animación de ese ataque. Pero bueno. Este es un Pokémon de ataque que tiene más alto el ataque físico. Y que los ataques especiales pues no le van muy bien. Uy. Y este sí que no tengo ni idea qué tipo de Pokémon es. Tiene pinta de escorpión. Veneno. Posiblemente. Vamos a ver. Voy a sacar a Delfox. Vamos a ver. Y con Delfox pues le voy a lanzar un ataque psíquico. A ver. Ya me tiré un... De esto es veneno. Hala. Bueno. Luego tendré que tomarme una valla o algo. Venga. A ver. Pues venga. Con Delfox. Ataque psíquico. Vamos para allá. No. Vaya. O sea. Sí es veneno. Porque me acaba de lanzar un ataque veneno. Pero tiene que ser veneno y algo más. Y ese algo más le hace mucho daño a Delfox. Uy. Corre. Corre. Venga. Retirada estratégica. Y vamos a sacar a otro Pokémon. Pero ahora no sé a cuál sacar. Me he quedado un poco... Un poco... Me han pillado. No sé a cuál sacar. Uf. Complicado esto. Bueno. Pues venga. Que sea lo que quiera. Y... Vamos a ver con Lucario. Tajo un brillo. Vale. O sea que este debe ser... Veneno... ¿Cómo se llama? Veneno siniestro. No sé. A ver. ¿Qué tal el ataque de Lucario? A ver. Uf. Este... Puño no lo ha hecho un carajo. No voy a decir otra cosa. Madre mía. Qué complicado lo tengo. Porque no sé qué tipo de Pokémon es el que tengo delante. No lo sé. Y el primero tampoco. No ha servido. Uf. Menos mal que ha hecho este... Un ataque de estos que son triza contra uno mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues... Pues, pues, pues. Venga, vale. Perdidos al río. Me tomo una poción. De estas potentes. Me mantengo aquí. Y... Vamos a ver qué tal. Vale. Es la nueva habilidad... De Lucario. El nuevo ataque de Lucario. La esfera Ural. Bueno, pues sí que le pega... Le pega más que el otro. Bueno, menos mal. Pero aún así no es precisamente... De los más eficaces. O sea que... No sé qué tipo de Pokémon es este. Ya lo miraré luego. Escorpión, veneno, roca... O... Todo lo sabe. En fin. Bueno. Este me ha costado un poquito más. Me ha puesto un poco contra las cuerdas. Porque no sabía qué tipo de Pokémon era. Pensaba que era veneno. Y debe ser veneno. Pero... Junto con algo más. Porque Delphox no le ha hecho... Efecto con el ataque... Efecto con el ataque... Ehm... Psíquico. Pero claro. El bicho este tira veneno. Y nada. Bueno. Al final ha sido... Lucario. Quien... Me ha salvado... Me ha salvado de caer al fuego. Pero tampoco con... Con los ataques muy eficaces. Este sí. Este ya me lo conozco de tantas veces ya que me lo han sacado. Ahora ya me he aprendido que es de tipo siniestro. Yo sigo con las mega evoluciones. Porque aún soy nivel 44. Y el que tengo delante es nivel 46. Vamos a ver... Venga. Ah. He retrocedido. Pues hay que volver a repetir. Lo del ataque. Y bueno. Este Lucario que tengo yo. Tiene un poquito más de ataque físico. Que de ataque... Especial. Pero está bastante igualada la cosa. Me parece que debe haber unos... Unos... 10 o 12 puntos de diferencia entre uno y otro. No es algo tan exagerado como por ejemplo en Delphox. Que sí que se nota mucho. A diferencia entre ataque normal y ataque... Especial. Entonces no sé si al igual hay más tipos de Lucario que están más igualados o... O tal. Porque como cada Pokémon te puede salir de diferentes... Con diferentes estadísticas. Vale. Y este tampoco tengo ni idea de qué tipo de Pokémon es. Pero yo deduzco que es siniestro. O sea... Pinta... Mala pinta tiene. Tiene pinta ahí peligrosilla. Pero lo primero que hago es subirme la vida. Porque si no con esto ya me habrían dejado fuera de combate. Y ahora sí que vamos a hacer un ataque de Lucario. Ahí está. Súper eficaz. Pues sí, tiene que ser tipo... Tipo siniestro. Seguimos subiendo de level. Creo que había empezado con Lucario con level 40 o 41. Ya soy 45. Ha venido bien estos combates con varios miembros del Team Flare para ir subiendo de level. Y ven a ver qué me cuentas tú, miembro del Team Flare. Y me pregunto yo. ¿Dónde habrán almacenado la electricidad de la central de Kalos? La central eléctrica de Kalos. Porque no creo que ahí se llevarán ahí una pila gigante y descargarán la electricidad en ella. Uy, qué yuyu. O sea, los monolitos estos que hay en la ruta 10 son tumbas. Y yo que me he paseado por ahí un montón de rato intentando capturar pokémons. He hecho un vistazo por aquí a ver si hay algo interesante para recoger. Pero me parece que no. Y no me han dado ninguna de las dos la llave del ascensor. Bueno, me lo están poniendo complicado esto de conseguir la llave del ascensor. Bueno, antes de proseguir por lo que me pueda encontrar por el camino. Es hora de recuperar a los pokémons. Porque después de este combate en el cual no sabía qué era el escorpión este venenoso de pokémon. Pues tengo dos pokémons con estados, con vida baja. Vale. Ya he subido vida. Y ahora voy a curar los estados. Primero el veneno. Ahí está. Y a ver cuál es la otra valla. Ahí está. Y la parálisis. Perfecto. Pues ya está todo. Ya tengo a mis pokémon recuperados. Y vuelvo a salir por aquí. A ver si consigo esquivar a esta. Tengo que ir hacia abajo. Pero tengo que ir por ese de ahí. A ver. Venga, voy a poner aquí cerquita. Ahí está. Ahora que mira para arriba. Ahora aquí. Ahí. Y ahora para abajo. Y ya está. Perfecto. Estrategia de distracción ejecutada perfectamente. Y a ver dónde me lleva este taletransportador. Ah, mira. Donde estaba la pokémon esta que no sabía cómo llegar a ella. Una hiperpoción. No me va a venir mal, ¿no? Venga. Volvemos al otro punto. Aquí está. Y tengo dos que van hacia abajo. Uy, 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 uy. Uy, qué mareo. Vale, pues. Esa primera no es. Va a ser esta de aquí. Y además. Este miembro tampoco hay forma de esquivarlo. Y toca pelear contra él. No sé, ¿eh? Pero los miembros del Team Flare tienen una obsesión con el traje rojo a naranja o este. Porque ellos dicen que es rojo. Pero es más bien un naranja. Un naranja chillón. Y me saca Golbat. Que contra Golbat me va a hacer mucho más efectivo Lapras. Así que efectúo el cambio. Saco a Lapras. Y que le lance un rayo de hielo de estos. Para quitarse de en medio a Golbat. Por cierto, lo que me costó evolucionar a Golbat. O sea, de Golbat al siguiente que no me sale el nombre. ¿Por qué necesitaba eso evolucionar con nivel más amistad? O sea, Acrobat. Para evolucionar a Acrobat me costó un montón. Porque el Pokémon era un poco reacio a cogerme cariño. Y creo que tardé, pues desde que evolucionó a Golbat, pues creo que tardé unos 10 o 12 niveles en poder evolucionar al siguiente estado. Bueno, y eso que llevaba ahí con corazoncitos a tope antes de que evolucionara por primera vez. Ya por si acaso. Porque ya había visto lo que se necesitaba y ya me iba preparando para ello. Pero nada, nada. Costó, costó. Bueno, otra vez, Toxicroak. Croak. Pues venga. Vamos a hacer el pertinente cambio. Fuera Lucario. Y dentro del Fox. Aquí está. Maquinación. Sí, sí. Me lo dais idea. Se le debe haber ocurrido. Bueno, y Delphox le va a lanzar un ataque psíquico. Mira, ya es level 63 Delphox. A este paso va a ser verdad que me va a llegar a la liga Pokémon con level 80. Bueno, eso es bueno, ¿no? Más fácil para superar la liga, digo yo. Bueno, muchas subidas de nivel por aquí. Bueno, y vuelven a sacarme a un Pokémon. Ya podría haber sido al revés, ¿no? Sacarme primero al Iepard. Y luego al Toxicroak. Qué ganas de marearme haciendo cambios. Venga. Vuelto otra vez al ruedo Lucario. Pues me gusta el Iepard este. Está bien. Bueno, es que a mí me gustan mucho los... Los felinos salvajes. Por eso tengo a Morgana. La verdad es que Morganita es un poco rebelde, ¿eh? Mi gata es un poco rebelde. No, no, pero me gustan mucho... O sea, yo soy más de... De gatos que de perros. Y dentro de los gatos, pues incluyo a los gatos grandes. A... Leones, panteras, leopardos, crepardos. Y el Iepard este, pues me gusta porque me recuerda precisamente a uno de ellos. Bueno, pues ya está. Otro miembro del Team Flare... Que nos quitamos de en medio. Y a ver ahora por dónde tengo que tirar. Pues yo entro por la puerta a ver. Si hay algo interesante. Bueno, otra del alto... O sea, otro miembro de estos del alto rango del Team Flare. Esta es donde la encontramos en la Gruta Helada. Que me moría porque yo no me acuerdo dónde encontré a cada uno. Y venga, vamos allá. A ver si esta es la definitiva y me da ya la llave del ascensor. Porque al menos me gustaría acabar este vídeo con la llave del ascensor en mi poder. Y preparados para subir al siguiente level o a bajar al siguiente level. Lo que sea. Bueno, con este me sirve tanto Lucario como Lapras. Porque es siniestro fuego. Así que... Tengo donde elegir. Pero como ya tengo aquí fuera a Lucario. Pues obviamente no voy a ponerme a sacar a Lapras. Yo vuelvo con la Mega Evolución. Para asegurarme... Que el golpe sea más potente. Y listo. El Hondun fuera de combate. Cabezazos en... No, con Sable A no quiero cabezazos en... Fuera. No, prefiero que no aprenda cabezazos en... Vale. A ver... Weabail... Pues no sé qué tipo de Pokémon es este tampoco. Pero bueno, también tiene pinta de ser Pokémon tipo siniestro. Con las garritas ahí y esa mirada desafiante. Uy, mira cómo se miran las garras. Sí, sí, está... Vamos, está siniestro fijo. Ahí ya con... Con esa mirada que se ha echado a las garras... Ya lo ha dicho todo. Bueno, súper eficaz. Perfecto. Si es que a veces los gestos de los Pokémon hablan por sí solos. Vale, vale. Pues hala. Otro miembro... De alto rango de Team Flare. Que nos quitamos del medio. Y venga va. Dame tú la llave del ascensor. Tacham. ¡Oh, sí, sí, sí! Por fin, la llave del ascensor. Bueno, pues ahora que ya tengo la llave del ascensor... Vamos a dejar el vídeo aquí por hoy. Continuaremos en el siguiente. Pues utilizando el ascensor. Todo sea dicho. Y pasando al siguiente level. Que no sé si estará arriba o abajo. Pero pasando al siguiente level. Así que, entrenadores Pokémon. Nos vemos en el siguiente vídeo. Entrenad bien a vuestros Pokémon. ¡Hasta luego!